Al final hay que ganarlas. Habrá otros partidos donde uno pueda lucir más o se pueda ver un fútbol más espectacular, pero todos sabemos que al final lo justifica con tal de ganar y salir con el triunfo. De alguna manera sí, siempre la prensa, la gente, hablaban de que había muchos fantasmas y gente muy escéptica y que no podíamos ganar. Hoy es bueno ganar y creo que ganamos con lo justo, pero justamente creo que fuimos ligeramente mejores, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos que sufrir mucho ante un equipo muy fuerte. Estaba claro que eran unas fuerzas muy niveladas. Rosulito Luca, se ven a tal apuntación, pues nuestra gente, nuestra afición lo necesitaba. Creo que así lo debíamos de hace mucho tiempo y creo que estamos muy contentos porque pudimos provocar alegría en tantos millones de cruzasulinos que hay por México y por Estados Unidos. Lastimosamente nos tocó perder, pero jugamos con el frente en alto, todos los jugadores, todos. Lo que hicimos posible de llegar a esta final, pusimos primero el segundo siendo invictos, un partido, entonces duele un poco. En segundo tiempo fuimos muy superior que el rival, pero ustedes saben que al final así hay que ganarla. Tuvimos muchas oportunidades que desaprovechamos, inclusive en el último, otra vez en Pablo, que le quedó ahí para anotar y dejó pasar, pero Cruz Azul hizo su trabajo para que pueda merecer el título y a no ser una falta un poco de contundencia. Tiene que ver usted, el penal que le hace una pájaro que no cobra, después de Galindo que se barrió fue adentro, también no fue ni falta, no fue falta porque ya lo vi. Y si cobró la falta ya habíamos salido nosotros jugando y cobra una falta inexistente porque Galindo se barra y recupera la pelota y si cobró falta fue un metro dentro del área de haber cobrado un penal. La verdad que sí influyó un poco el árbitro y espero que en la liguilla no me toque. Incluso yo estuve hablando con el presidente que no le pida que venga más, en sus últimos años es un peligro. No piensen que este equipo se va a caer, el equipo va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la exigencia es mayor y esto golpea, pero nosotros vamos a seguir adelante. Duele mucho, a mí en lo personal me deja destrozado, quería un título con esta institución, pero a mí este era el momento de tratar de ganar una y tratar de participar en una Copa Internacional. Y duele, duele la forma en que se perdió y también con otra gente. Se intentó de todas formas llegar a los goles, llegamos por ahí al primer gol que queríamos y después tratar de buscarlo en segundo, tuvimos varias oportunidades y nos quiso entrar. Y como te digo, cuando la Copa nos va a ser para vos, pasa esto, nos pasa. También sacó por una varias pelotas importantes también y bueno, más que queda que felicitar al equipo.